Hola que tal gente de La Imerteca, bienvenidos a un nuevo video aquí del Ultimate Team Este, lo que vamos a hacer el día de hoy no vamos a jugar ningún partido Vamos a tratar de tener mi plantilla pues acá bonita, chingona Necesitamos comprar como paquetes, bueno no paquetes, pero necesitamos comprar los de Consumibles de entrenamiento de jugador, de la forma física exactamente, forma física Bla, 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 entonces vamos a buscar forma física, nivel, vamos a encontrar un oro, ¿no? Puros oro, porque todos mis jugadores son oro, entonces vamos a buscar Y vamos a encontrar algunos, 30 de forma física, 60 de forma física, mira afecta actual Oh mames, este güey se pasó de lanza, se pasó de lanza, güey Pudiera una vez comprar ahora 300, vámonos No pasan a dirse artículos, no, no, no Eliminar algunos artículos, no, mames, ¿neta? Bueno estoy lleno de cosas y este tengo que deshacerme de algunos artículos A ver, lista de transferencias, ¿no? Este artículo no está ahí listado actualmente Tengo muchos Todos estos los subasto Chingue su madre Ya, ahí está, tu artículo está disponible Puedes monitorearlo, sí Vamos a vender a todos estos, no le funcionan Sí Vámonos También este, vámonos padre Vámonos de aquí, vamos a vender cosas 75 Este todavía Pero no, ritmo 59 No, este güey es malo, este güey es maleta Ritmo 83, este no Este no, este no, este sí, mira Vámonos Vámonos a la vendimia 57, vámonos a la vendimia 55 Mira, Diego Colote Diego Colote Pero, defensa No, ritmo, regate Defensa 79 Nah, chingue su madre Vámonos Vámonos Coloto 77, mil 81 de regate Este igual y me lo queo Eso no tiene ni madres Vámonos de aquí Vámonos, se vende El Heitinga Ya está viejo Heitinga, güey, la neta Ya está viejo 61, no, está maleta Vamos a venderlo Necesitamos hacer espacio 81 de regate Pero físico 29, híjole Bueno, igual esto sí Página anterior Estos, güeyes Artículos listados Bueno, pero esto es de este pedo, ¿no? Ahora de mi club Mi club 82 jugadores totales No Quiero Como Mostrar todos los artículos Este Mi club ¿Cómo puedo venderlos, güey? ¿O no puedo venderlos, güey? ¿No puedo venderlos, güey? ¿Esto qué es? No es nada Ok Ya podré comprar entonces este pedo A ver No, no Están bien caros, güey 200 No se puede añadir a tus objetivos de transferencia Esto también te está a la máxima Elimina algunos artículos de tu lista de objetivos ¿Cuál es mi lista de objetivos? ¿Alguien me puede decir cuál es mi lista de objetivos? Este Órale, no sé No sé, güey ¿Cuál es mi lista de objetivos? Ah, objetivos de transferencia, listo Quitar artículos vencidos Quitar artículos vencidos Quitar artículos vencidos Quitar artículos vencidos, ¿no? ¿Esto ya me los gané? Ah, mira, enviar todo al club Ah, perfecto Asignar todos Enviar todo al club Ya tengo contratos Listo Ahora sí, papá Ahora sí, papás Ahora sí, papás Mercado de transferencias Ahora sí Vamos a buscar estas madresotas Órale, 200 barullos Venga, forma física del jugador Claro Bien, padrino Bien 150 Igual 200 barullos Órale, bien Chidongongo Chidoguan Jackichan Ah, mira, ya me gané Ja, ja, ja 1800 1400 150 Ya me lo ganaron Mira, parece que se inició ¿A qué pedo? ¿Estos ya fueron? 200 Mira, este no tiene nada, güey 150, órale, te la voy a ofertar No se pudo, alguien ya me lo ganó Está bien, 200 varos 200 de varos 200 de varos, vámonos, padre 30 No, esto ya está caro 150 Ching su madre Uy, qué la chingada 400, 700 Pues da 300 No, hombre, no, hombre Esos güeyes sí están muy locos Ah, mira, 150 Vamos a ponerle un 200 Órale, 200 pa' ti Pa' ti nieblas, otra vez un 200 Oh, a huevo A huevo, sí, padres Dí, sí, 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 sí Vamos a comprar Formar física Vamos a comprar Formar física Vamos a comprar Formar física Perdón Oh, que la chinga Oh, que la chinga Oh, que la chinga Oh, que la chinga 150 Ahí está Sí Eso Eso, padrinos Eso, padrinos Eso, padrinos Vamos a hacerlo, padrinos Eso, padrinos Ay, no se puede completar ¿Cuántos he ganado? Bueno Ahora, vamos a comprar otra cosa Forma física Recuperación Entrenamiento Cambio de posición Estilo de química Liga Liga del DT ¿Esto qué es, güey? No sé, muchas cosas, eh South African Bundesliga A Chuchumbala A Chuchungaia Ah, esto no me sirve ahorita Pero podemos cambiar Ah, cuando yo tengo Forma física Recuperación Entrenamiento de jugador Oro Sí Vamos a entrenarlos Cabeceo, cabeceo Cabeceo, cabeceo Cabeceo, cabeceo Con las patas Todos los atributos Ay, güey Eso está chido Mira, 150 Está bien Te voy a comprar Ja, ja Porque estás barato Ritmo Mira, ja Otro de 150 Ja, ja, ja 200 250 Sí, sí te voy a pepenar Va, 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 va Unos puros baratotes Puros baratotes Mira, 250 Va Chido, chido, chido Chido, chido, chido Para tenerlos acá A punto, ¿no? Vamos a ver Qué es lo que he ganado, ¿no? ¿Dónde está? Objetivos Ganados 6 ¿Qué gané? Forma 1, 2, 3, 4, 5, 6 De forma física Tipos de atributos Ni madres, ¿no? Vamos a asignar a todos Nos los llevamos Enviar todo al club Vámonos, padre Ok Entonces Ahora vámonos A nuestra plantilla Ya vamos a empezar A poner este pedo, güey Sí, sí Salí del tutorial Cállate, pendejo Cállate, pendejo El James James está suspendido Vamos a cambiarlo por Por el Alexis Vamos a cambiarlo por Alexis ¿No? Ahora Por ejemplo Forma B 90 90 50 55 55 Qué carajos Tíos Qué carajos Ok Entonces Acciones Aplicar consumible Forma física 60 de forma física Pum Listo ¿Quién más? A Carlos Vela No, Carlitos A Carlitos Vela Carlitos Vela Ahí está Pum Ya está 99 Me falta Aquí Al Monseñor Sí, Monseñor Para ti todo Monseñor Tú a lo que te huela A lo que te huela Monseñor Ya 99 Y nada Me falta el defensa izquierdo Que es Híjole Este lo puedo cambiar No creo que tengo otra defensa Aquí está Godín ya Entonces vamos a cambiar Es que no tengo izquierdo Así Fíjate Porque Antunes Sí, así lo voy a dejar Y le ponemos aquí En 89 No, está bien Fíjate Yo creo que con esto Ya está bien Química de quién Del cuna Es química 1 No tiene como muchas cosas Aquí Pero Química 10 De este güey Química 8 De este güey Aquí Este como que No tiene Mucha, ¿no? Este es 8 8 Hay que cambiar nada más A unos cuantos Güey, pero Pero está chido, ¿no? Ya está más o menos bien El team Vamos a No quiero vender A estos negros No los quiero vender, güey Porque son como los chidos Pero Me hacen falta A ver si cambio A Benzema A Benzema Por este güey 64 A huevo Mira España, España, España España, España Puedo tener A puros españoles, güey Sí, güey Y así ya tengo Más química, güey Por ejemplo A Carvajal, güey A huevo, güey A huevo Mira El James también lo tengo Pero no está A Isco Ya podemos meter A Isco aquí mejor Ah, me están subiendo La química Pero a todo lo que da Padrinos, eh El Aguirrex Pero no lo tenemos El James Que pues no se puede Mira, Antunes, güey Antunes, sí, güey Mi pedo Ah, mira España, España, España Pero ni modo que quite a Monseñor Mi pedo, Monseñor Vas de descanso Vas a descansar, Monseñor Un ratito Ahí está casi puro español España, España Nada más me falta Un medio derecho Pero Isco Sí, vamos a cambiarlos así Porque este maestro Y ahí vamos, eh Ahí vamos Mira, este es de España Puedo No, ya es mucho mamada, güey Es mucho mamada Puedo cambiar a la Aguirrex No, pues ya, güey Así Vamos a tratar de De dejarlo así, chavos Es más Chingue su madre A ver Listo Vamos a jugar Vamos a echarnos uno Pues, ahora Ahora, pues Ahora, pues Ya está más o menos Arreglado este purrún Ya está ahí Este Más o menos La química mejorada Vamos a ver Si entonces Eso sí tiene que ver Aquí en el Ultimate Team Fíjense que no le quiero Meter dinero ahorita Porque ya va a salir En septiembre El FIFA 16 Apenas Haz de cuenta Que este Ultimate Team Del FIFA 15 Como que lo estoy usando Para agarrarle la onda Para empezar a ver Así como a ver Qué pedo Cómo va a estar el pedo Acá Todo bonito Para que en el FIFA 16 Ahora sí Pum, pum, pum Desde que salga Le vamos a dar con todo Al FIFA Ultimate Team Y ahora sí Pues a dejarle El equipo acá Pero coquetón ¿No? Entonces mientras Pues ahí vamos a ver Qué onda Vamos a esperar A que empiece el partido Y vamos a ver Si logramos ganar Ya con estos cambios Que hicimos Este compadre Tiene química 86 Tiene puros de Bueno, también tiene El Griezmann Lo tiene de extremo izquierdo Le cambió la posición Pero Pero bueno Vamos a ver Qué tal nos va ya Con estos cambios Y si funciona Pues adelante papás Nos vamos a ir mejorando Aquí en este Ultimate Team Y ya veremos Qué purrungu ¿No? Mientras bienvenidos Sean todos ustedes Que disfruten el partido Que disfruten el juego Y arriba México Cabrones Ok Giovanni Giovanni Vela Giovanni Vela Ok Uhhh Ya iba a meter el primer gol Arjen Robben Arjen Robben Pero Le pegó feo Le pegó feo Y también tiene una DGA Entonces es un buen Es un buen portero Vamos a ver si Anthony Griezmann Puede meter bien el centro Para que remate No fue bueno No fue bueno Pero ahorita viene Robben Ese wey la cagó Y viene a recuperar el balón Órale compadre Órale compadre No se quede ahí Vámonos Vámonos Gaudencio Vámonos tranquilos Vámonos tranquilos Ahí está Ahí está Carlito Vela Carlito Vela Carlito Vela Uhhh Negociamos un tiro de esquina Se acaba de llegar Tannis Que me hizo de comer Y se está enfriando Porque me lo hizo muy rápido Porque déjenme decirles Que en el 19 Siempre se tarda un chingo La comida Y ahora resulta Que estuvo Emputiza mi comida Pero bueno Está bien Vamos a esperarnos Espero no esté congelada Cuando regrese por ella No, te la vas a comer mis huevos Es mi comida Puto Benzema Benzema Lance el centro Benzema Uy 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 Gol Gol Hijo de su puta madre Gol Perdón Discúlpenme Me extasío Con el fútbol Pero bueno Metimos gol La química del equipo Ahí va mejorando Pum 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 ¿De quién lo metió? ¿Fue Fue Carlitos? ¿Quién fue? ¿Qué número era? 23 ¿De qué fue Griezmann? Anthony Griezmann El guapito Ese va a ser el guapito El guapito Griezmann El guapito Griezmann Perfecto 1-0 Vamos a conseguir Ah, este güey Quiere hacer sus jugadas No mames, güey Exacto Vámonos Benzema Ah, seguridad Seguridad Ya se quiere barrer Ya quiere lesionar Este carnal, eh Uh, la cagué La cagué Juan mata Pero nada Nada Porque viene la mata dando Y lo quiere tirar Pero está Paco Memo Rapado Ochoa No hay pedo No hay pedo Vámonos Vámonos, padres Salimos Fuera todos Uy, Ochoa De nuevo Mames, ese pinche Ochoa Es una pistola, güey Es una pistola Ochoa, güey Neta, neta, neta Vámonos Salimos Salimos Vámonos de aquí Uh, la robas Híjole su madre Casi la roban Vámonos, vámonos Vámonos, padre Benzema Uf Es nuestra Es nuestra la bola Es nuestra la bola Vámonos Eso Luchando duro, señor Como debe ser Pum, ahí Nos vamos para acá Híjole, no llegó Benzema Pero bien, estamos tocando bien el balón ¿Eh? Sterling Nada Bien, la defensa La defensa también está Está tocando chido ¿Eh? Uh Carlito Carlito No Carlito Se la reventó al arquere Se la reventó al arquere Al arquere Huevos, puto Señor ¿Qué está marcando? Nomás fue un pinche putazo Y ya ¿A poco no está permitido En el fútbol? Vámonos ya Mira nada más Mira nada más Mira nada más ¡Uy! ¡Uy! ¡Giovanni! ¡Uy! No mames No mames Güey No mames Güey Así Así van a jugar hoy Hoy la selección mexicana Contra Trinidad y Tbag Hoy así ¡Giovanni! Va a meter un gol de ese ¡Giovanni! Hablo así porque soy Brasleiro como ¡Giovanni! Mira nada más ¿Qué qué 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 qué? ¡Órale puto! ¡Gol de Giovanni! ¡Ay Giovanni! Yo si te la chupo nomás Porque te chingaste a Belinda ¿Eh? Déjame decirte Diego Costa Diego Costa Diego Costa Diego Costa ¡Hoy! La ganamos Por el rebote es nuestro Gracias machos Ahora soy español Porque la mayoría De mis jugadores Son españoles Jolines Putos No ellos no dicen Putos ¿Verdad? Uy No hay pedo Lleguenle Lleguenle Estapa con Memo Eso Defensa Esto defensa Esto defensa Salimos todos Salimos ¡Fuera! ¡Déjalos en fuera! Ochoa Ven Ochoa ¡Ja, ja, ja, ja! La pelota se va No mames Ochoa Así se te fueron Las biches cabras Pero pa'l monte ¡Salimos! Nada Saque de meta Saque de meta Muy bien Este Vámonos padre Aquí solito Otamendi Otamendi Vámonos Otamendi El pase ¡Oy! ¡Oy! Pequeño recorte De Benzema Ahora va a ser A segundo palo Y Me excedí Me excedí Me excedí un poco Pero no hay pedo No hay pedo Vamos ganando 2-0 El tiempo está muy largo ¿Qué haces robándote cosas? No ¿Para qué quieres Mi dinero? Eres una maldita Trepadora ¿Por qué? Maldita trepadora ¿Vas a comprar qué? ¿Vas a comprar cosas Para hacer el chili? Es que no tienes ¿Verdad? Vas a comprar El de plástico Ja, ja, ja Porque no tienes chili ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ocho! ¡Ah! ¡Ocho! ¡Ah! ¡Ocho! ¡Ah! Ya aquí ya están Practicando otra Porque dicen No, ese pinche portero Está cabrón, güey Está cabrón Y ahora nos vamos Contra Benzema Benzema se vete De la venda La venda de Benzema La venda de Benzema La venda de Benzema ¡Pum! ¡Recorta! ¡Pum! ¡Da el pase! ¡Pum! ¡Uh! ¡Hijo de su! ¡Hijo de su! ¡Hijo de su chispazuchi Benzema La venda de Benzema Nada, nada Porque hay defensa Padre Isco 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 Te va Te gusta el Isco 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 Te gusta el Isco Isco ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Les va a mandar el pase Ya bájalo al culero Ahí se queda con la chimbomba Se va a acabar el primer tiempo Vamos a ir ganando 2 por 0 2 por 0 Nos vamos a ir Nada padre Nada padre Vámonos Vámonos ya de aquí Perro lanudo Déjame estar Yo lo que me ve Arquen Robert Fue bastante Un poquito largo pero ya se ve como la química Se ve como empiezan a tocar acá Acá muy bonito los jugadores Fíjense que no había dado cuenta Pero en este FIFA Ultimate Team Si tiene mucho que ver la química del equipo No es como cuando juegas normalmente En los partidos Aquí si se ve como que hasta se mueven con más ganas Como que saben a donde moverse Saben a donde tirar los pases Entonces creo que si vale la pena Esto de la química del equipo Mira nada más como El Tukirul El Tukirul Mira vámonos de seguridad Diego Godin Mira La dejaron pasar pero porque así era Eso Isco Eso Isco Que buena cobertura Isco Vámonos No seas cabrón ¿Por qué la dejan pasar? Peneques Eso Robben Eso Robben No señor Magadán Que tenemos Lamita Lama 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 De cagar y cagar Y luego volver a cagar Y luego hacerlo así Y luego a Jindro Ven Y luego a Jindro Ven Se da la vuelta Y luego se le da a Isco Y luego Isco 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 Se la quita Porque es lo que les digo del fútbol Es cagar y cagar Y luego este compa la cagó Y luego ya pues la cagó otra vez Fíjense Esto del fútbol es cagar La cagan y la cagan Y la vuelven a cagar Y luego yo la voy a cagar Porque estén fuera de lugar Y le voy a pegar Entonces pues es un putazo ¡Gol! Que bueno La docencia Fue fuera de lugar Ay esto del fútbol Ay que cosa más bella Ay tan hermosa ¡Uf! Vámonos Mira nada más Mira Nedemez Mira Nedemez ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Grisman! ¡Papito! ¡Papito guapito! Nuevamente el arquero Está decepcional No papito Era el guapito Grisman Pero ya la cagamos Y ahora ya la cagaron ese güey Pero de todos modos Vean nada más Ay es el papito Grisman Es el papito Grisman Que está lesionado Pero de todos modos ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Pelea y la recupera! ¡Bárrete papito! No Nada Está en el fondo Ochoa nada más Vigilando el balón Pero ya que tenemos La posición de balón Vamos a hacer un cambio Por ahí Antony Grisman Que está un poco lesionado ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al nene? No dicen qué le pasó Pero es un medio ¿No? Vamos a poner a Mira ponemos a Alexis Sánchez Metemos a Isco a la media Y a la Alexis allá Está bien Vamos a hacer este pequeño cambio Porque sale papito Sale papito Aplausos Aplausos Te aplaudo papito Perfecto Perfecto Ahí viene Vámonos Vámonos Spider Vámonos Spider-Man Spider-Ball Ah la hizo bien La hizo bien este compadre Pero no Allá hay defensa Allá hay defensa Ey Esa no me la van a marcar Señor Ochoa 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 Ey Isco Se la va a Giovanni Giovanni La baja Giovanni se los lleva a todos Porque Giovanni Era novio de Belinda Y Giovanni Hace un recorte Y Giovanni Hace otro Y Giovanni Le pega Y Giovanni La caga Así como la cagó con Belinda Y por eso ya no son novios Pero luego viene El defensa Y luego Ochoa No mames Ochoa No Ochoa Por favor Ay Ochoa No me hagas esto Mi amor Me llenas de sustos Me llenas de sustos Ay Dios Ay Dios Me llenas de sustos Ochoa No me hagas esto Por favor Ochoa Vean que pase le puso A nadie Ok Es minuto 70 Todavía Todavía me pueden empatar No hay que cantar La victoria Me hay que cantarla Vicky Me hay que cantarla Vicky Uff Nada Nada Defense Defense Ah Giovanni ya Está tronco Está tronco Y No Revientala desde ahí Fuera de lugar Nada Nada Puta madre Putísima Este güey Cállate 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 No será defensa Pero Pero echó 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 Las buenas Minuto 77 Todavía pueden Todavía pueden empatar Es mucho tiempo Pero Nada Nada Vamos a robarnos Un poco del tiempo Ah ya no No Uff Uff Casi la riego Casi la riego Vámonos Vámonos Benzema Vámonos Benzema Tú te lo vas a llevar A todos Jaja Y te dije Padre Pum Alexis Un 3-0 Yo hubiera sido Como la La victoria Asegurada Pero no importa Ahorita van a meter gol Mira Robben va a tirar el centro Justo al mero centro Vela Vela desde ahí Uff Bueno Bueno Estuvo cerca Estuvo cerca La bala Mundo 82 Ya es muy difícil Que empaten Ya es muy difícil Que empaten Pero de todos Mundo Hay que cuidar El marcador Mira nada más Mira nada más Mira nada más Alexis Sánchez De ahí le vas a pegar Alexis ¿Cómo crees Alexis? ¿Cómo crees Alexis? ¿Cómo crees papá? Pum Vámonos 85 Ya no es nada Ya no es nada de tiempo Nada más es mantener El marcador Manténlo Manténlo Eso Eso Rap 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 Vámonos Pum No Benzema No seas idiota Güey ¿Por qué? ¿Por qué? Benzema Por eso te tenía En la banca Por pendejo Ochoa 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 Elite La perdí La perdí a ese elite Pero no hay perite Pum Ya Minuto 90 Ya 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 Bájale Bájenle Bájenle Sus humos Es un lujo U U U U Nada Alexis Alexis Vámonos Alexis Vámonos Alexis Tú solito Tú solito padre Vámonos En contacto No se les olvide Apoyar con sus likes Y con sus compartidas Este Esta campaña De Ultimate Team Mira 8.4 Paco Memo Ochoa Es una pistola Igual que Anthony Griezmann Los dos Los dos jugadores Tuvieron lo mismo Así que bueno Tuvimos una victoria 517 monedas Este Estuvo bastante Bastante Bueno Vamos a avanzar Tenemos ya 4 puntotes 4 puntotes Nos quedan 7 partidos Y para poder subir La división No quedamos en la basura Así que bueno gente Eso es todo por el día de hoy Yo soy Werber Nos vemos el día de mañana En un nuevo gameplay Y nos vemos Hasta la próxima Cha 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 Hola que tal gente De la Gameverteca Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Como están viendo El de FIFA